Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taromedio, mi nombre es Macarena, vamos a hacer una lectura de horóscopos de signos para el signo de Gémenis, vamos a limpiar las energías, ¿sí? Bienvenidos a los nuevos, para esos que no conocen mi sistema, la campana es una energía de alta vibración que lo que hace es neutralizar las energías que no corresponde que estén en este lugar, ¿sí? Y conectarme contigo mi querido Gémenis, así que vamos allá, vamos a preguntarle energías para Gémenis en el amor, energía para Gémenis en el amor, energía para Gémenis en el amor, las posibilidades Gémenis, mira esta carta, como para tu primera carta es como que abre un abanico de posibilidades románticas y amorosas para Gémenis, eso mismo estoy pensando en la cantidad de posibilidades románticas que tiene Gémenis, vamos a pedir otra energía, la integración, la templanza, la paciencia, es como que Gémenis necesita integrar ese Gémenis, necesita integrar, ya les voy a explicar, energía para Gémenis en el amor, un 10 de bastos, todos el mundo, somos el mundo, esta carta me habla de que, bueno, más allá de que hay muchos pretendientes o muchos amores casuales, románticos o no, sí, puede ser una relación de una persona comprometida, con personita especial, pero sí me habla de que hay como un montón de gente alrededor de ti, sí, como que hay demasiadas personas involucradas en el tema del amor, o puede ser familia, familia de él, familia de ella, es como que aquí hay un, Gémenis tiene que tener extremadamente paciencia con la familia, bien Gémenis, el rebelde, mira como te vas a sacar las cadenas, te vas a, vas a tironear, vas a romper cadenas en cuanto al amor, y vas a buscar algo que tenga que ver con lo simple, sí, es como que Gémenis en cuanto al amor, se acuerdan que les dije que había como mucha, mucha involucración, de esta palabra no existe, mucha gente involucrada, sí, en este tema del amor, veo que Gémenis va a tomar decisiones rápidas, o sea, va a liderar su tema, va a liderar, va a tomar el frente, va a tomar el timón de su barco, ¡Hola, Murci! ¿Cómo pasaste, Murci? ¿Dónde te vas a poner? Ahí, sentate ahí, ahí, quedate, quedate. Muy bien, seguimos, Gémenis, que acá llegó Murci para tramitar tus energías, se quedó con una carta abajo, aquí. Las posibilidades, a ver, Murci. Ay, yo les digo que tener un hijo de gato, un gato hijo es tremendo. Bien, disculpen, pero tengo que ordenar esto, que el Murci tiro, que es el micrófono, si no estoy, no van a escuchar nada. Muy bien, seguimos, Gémenis, vamos a ver si el Murci queda quieto ahí, si no, lo sacamos para poder trabajar. El Murci acá metió tu cola, por algo será. El ayer no apareció en las lecturas, Gémenis, y se lo reclamaron, más en Aries y en Pisces, reclamaron la energía de Murci, porque Murci viene a tramitar tu energía, a quitarte todo lo negativo. Este gato, ya nunca tuve gatos, este gato llegó a mi vida cuando, en el 2020, por eso se llama Murci, de Murciélago, si, es un gato rescatado, eh, no te, era muy chiquitito, se estaba muriendo, y bueno, lo conseguimos rescatar con mi hija, y casualmente apareció que era completamente negro, yo no, cuando lo rescatamos no tenía pelo, si, era un gato abandonado, eh, y bueno, negro apareció en esa época, cuando yo comencé a sacar el tarot dentro de mi casa, si, o trabajar con la mediunidad dentro de mi casa, y él siempre aparece cuando yo estoy trabajando, o sea, no es casualidad, las cosas en la espiritualidad de casual no tiene nada. Muy bien, en el amor para Géminis, basta de charla Géminis, que acá estoy yo dialogando contigo, mirá, llegué a romper casi esta carta, madre mía, deje que se marche su ex, ha llegado la hora de purificar su energía, madre querida, acá hay algo en el amor, o es un ex, un ex, un ex, que dice que lo dejes marchar, yo veo que hay como un Géminis que está muy cargado, se siente como en una situación de no saber qué hacer, se siente muy responsabilizado, muy culpable por algo, y has tenido una paciencia extrema, una paciencia abundante. Hablando de amor, habla de un ex o de una ex de la acción, dice que debes ocuparte más que nada en purificar tu energía, Géminis. En el amor futuro para Géminis, futuro purificar tu energía, tienes que ocuparte mucho de preocuparte de no dejarte contaminar por las energías sexuales, me están diciendo, no dejarte contaminar por las energías sexuales de personas tóxicas que vienen con muchas cargas espirituales. Géminis, por favor, ten cuidado. Perdonar y aprender. Liberando el pasado se vive mucho más amor en el momento presente. Te has dado cuenta que tus dos energías que han salido para el amor tienen que ver con el pasado, ¿sí? Dice, ha llegado la hora de purificar su energía, deje que se marche su ex, perdone y aprenda. Liberando el pasado se vive mucho mejor en el momento presente. ¿Te acuerdas que te dije que, digamos, en el pasado has tenido que cargar con muchas responsabilidades, Géminis, más allá de las que tú pensaste en algún momento tenerlas, ¿sí? No sé a qué se debe, puede ser familia, puede ser algo así, has tenido mucha paciencia, pero hay que soltar eso, hay que aprender del proceso y soltarnos. El murcio aquí se me complica, ¿no? Pero vamos a seguir. Estoy en gripada, es un gripe que va y vuelve, va y vuelve. Yo no sé si a ustedes les ha pasado desde el 2020, yo nunca en la vida me engripaba y a partir de eso, que no tuve COVID yo, gracias a Dios, por lo menos que yo sepa, ¿sí? Pero me engripo muy seguido, la temperatura como que cambia mucho, ¿sí? Y la cuestión es que me engripo, como que a ustedes les importara. Volvamos a, les cuento porque la voz mía yo la siento rara. ¿Se acuerdan que tu primera carta fue las posibilidades? Mira cómo estás ahí como volando como un águila, así tú vuelas sobre todos los obstáculos y dominas, tú observas todo hacia abajo, todas las posibilidades que tienes. La carta que confirma esa también habla de posibilidades románticas, tienes muchas posibilidades románticas, esto son muchas posibilidades. Ahora, ten cuidado Gémenis porque mira, las copas hablan de sentimientos y estamos preguntando por el tema romántico hoy, aquí tenemos en un, en un, en una persona o en un sentimiento tenemos un diablito, en otro tenemos una corona de laureles, es exitoso, en otro tenemos las cosas materiales, en otro tenemos una, una montaña, en el otro tenemos otra persona, sería un trío romántico, en la otra tenemos un, una víbora. Entonces, ¿qué significa esto? Que, que Clara del Oriente nos vuelve a rectificar las, las opciones. Es como que Gémenis tiene muchas opciones, pero lo que te envía a decir es, sí, opciones que te tienen indecisa, sí, los enamorados, opciones que Gémenis nos tiene indecisa, pero a lo que iba a decirte yo, que es lo que Clara está queriendo decir, es que tengas cuidado, porque, que tengas prudencia más que cuidado, porque no todas las opciones son buenas, o sea, no todo lo que brilla es oro, sí, aquí hay, hay opciones que no estarían buenas. Vamos a preguntar qué significa esta. Clarifícame en la carta de las opciones, clarifícame en la carta de las opciones, un reencuentro con alguien que tiene pareja, o sea, me está hablando de que hay una familia, hay una familia, hay una familia que se reencuentra, hay una familia que se renueva, se reencuentra, no sé qué quiere decir, el Mursi se instaló ahí, voy a correr las cartas para este lado. Muy bien, presente de Gémenis, por favor, presente de Gémenis, ya me había salido la reina de, la reina de oros, yo no la tomé, ahora sale el rey de oros y esta carta que es el seis de oros. Quiero que veas esta carta, esta. Esta carta en cuanto al amor me habla de una persona que o recibe poca atención o recibe poco valor, sí, o poca atención, es como que es un amor, por eso dice, deje que se marche su es, sí. Acá hay una relación que es que tu persona especial es la dominante, domina la relación. Gémenis o Gémenis domina la relación, ok, ok. Pueden ser las dos, es una lectura espejo, sí. Me da la sensación que tu personita especial, en el caso que la tengas, es la que domina la relación y tú te sientes poca cosa, Gémenis. O no quieres ser poca cosa, ok, entendí. Tú tienes muchas otras oportunidades de amor, románticas de amor, tú no quieres ser carga para nadie, Gémenis, ni que nadie sea carga para ti, sí. Aquí hay una situación de que tú no quieres que nadie venga a complicar tu vida y tú no quieres complicar la vida de nadie. Es como que Gémenis dice, para mí el amor es una carga. Gémenis está como un poquito saturado de eso, saturado, saturada. Vamos a ver qué es lo que Gémenis tiene que perdonar y aprender. ¿Qué es lo que Gémenis tiene que perdonar bastante frío? Tienes que aprender a perdonar una relación con alguien muy frío, muy calculador, muy racional. Tienes que aprender a perdonar una relación, un acuerdo, de alguien que no se comunica, de una persona que se mantuvo completamente alejado de sus responsabilidades. ¿Se acuerdan que estoy hablando de las responsabilidades desde que empecé? Bueno, hay alguien aquí que evadió sus responsabilidades, ¿sí? Y tú tienes que dejar ir eso, ¿sí? Dejar ir ese pasado y ocuparte del presente y del futuro, más que nada. Presente en el amor para Gémenis, presente en el amor, muchas posibilidades, planchícame, ese 10. ¡Ay, santa madre! ¡Gémenis! Mira, 5 de espadas y el colgado. En el presente tú estás muy peleador, muy peleadora. Te has parado. Has dicho, por ejemplo, has dicho, yo he peleado mucho con personas mentirosas, la mentira del mentiroso. Tengo éxito como como estoy, o sea, soy una persona exitosa dentro de mi vida, o sea, me siento exitosa. Gémenis se siente exitosa. Ha peleado muchas batallas con amores del pasado en donde le rompieron las ilusiones, ¿sí? Le rompieron las ilusiones y tiene mucha duda. Más adelante, si recién llega la carta del destino en la vida de Gémenis, que es donde Gémenis probablemente salga de este estado de pausa y de pelearse con Dios y todo el mundo, ¿sí? Aquí Gémenis está, bueno, Murci. Te digo una cosa que a veces, si no está, se le... ¡Murci! ¿Qué es eso? Aquí hay algo que vio Murci, jamás en la vida me pega esos tarastones, solamente lo hace cuando estoy haciendo estas cartas. Yo no sé si la pulsera lo molesta o qué, pero no es que quiso mordar, ¿sí? Si me quiere mordar me saca un pedazo. Vamos a preguntar qué tiene que ver, por qué Gémenis se encuentra en esta situación de pausa, por qué... Ok, porque dice que tiene que perdonar antes. Tú tienes que tener mucha paciencia, tienes que aprender a perdonar para que puedas soltarte de ese pasado con esta autoridad. Tienes que tomar autoridad Gémenis, que es la carta del rebelde, ¿sí? Del rebelde, del emperador. Tienes que comportarte como un emperador y tienes que poner los límites y comenzar un nuevo caminar. Bueno, estoy hablando mucho del pasado y no me interesa mucho el pasado, pero así se presenta mi tarot, mis entidades. Vamos al futuro. Mira tu carta para el amor. ¿Es buena la carta del diablo en este contexto? Bueno, yo diría que sí. Yo diría que aquí va a haber mucha pasión, muchos revolcones, se va a prender fuego, la cama, ¿sí? Aquí hay mucha cama, la luna, mucha indecisión y muchas cosas ocultas. Como que Gémenis no veo las cosas claras en el amor, ¿sí? La emperatriz, el mundo y el 4 de oro, espectáculos. Muy bien. Confirmo, Gémenis en el futuro va a estar muy independiente, aferrado a su trabajo, a sus proyectos de vida, va a estar culminando proyectos amorosos que no le suman o comenzando nuevos, que es la luna. Estos amores que Gémenis tiene, habla del diablo y la luna, chicos, Piscis presente, Capricornio presente. El diablo y la luna es una energía de muchísimas cosas ocultas, de secretos muy, muy bien escondidos. Es como que Gémenis no se muestra tal cual es, ¿sí? Tiene mucho, oculta muchas cosas y disfruta mucho de su soltería, ¿sí? La suma sacerdotisa es una energía de disfrutar la soledad tranquilamente, ¿sí? Tú estás voluntariamente en pausa con el amor porque tienes muchas oportunidades, disfrutas de la vida. Quizá hay algo que todavía te traumatiza del pasado, por eso te obliga y te dice el tarot, perdona y aprende y continúa tu camino, pero en este momento, digamos que Gémenis está más enfocado o enfocada en sus proyectos de vida, ¿sí? En sus proyectos laborales, su trabajo, me hablan de, ok, me dicen que saque una, uno, uno, ok. Vamos a preguntar futuro, futuro, en qué está ocupado, en qué se está ocupando, oh, bueno, Gémenis se está ocupando en proyectos nuevos o en los hijos o en la familia, se está ocupando en tomar decisiones, aquí hay una indecisión, ¿sí? Hay un camino con dos, dos vertientes, ¿sí? Yo ya les había comentado que Gémenis tiene una indecisión, una indecisión con respecto a un acuerdo, a un amor hacia un contrato, un matrimonio o algo, hay una indecisión, pero el sol y el ancla habla de la estabilidad emocional y el éxito futuro para Gémenis en cuanto al amor. Repito, repito, aquí hay una estabilidad económica que llega para Gémenis. Fue muy engripada, chicos, les dije, les dije que estaba muy engripada, me duele la garganta de nuevo. En mi ciudad hay como una niebla, ¿sí? Como una niebla que hace como cuatro días que no se va, muy raro, el clima ha cambiado, mis queridos seres divinos, y así es. Una orientación angelical para Gémenis, por favor, aquí la tenemos, una orientación angelical. Voy a laerte, Gémenis, querido. Dice así, yo soy el ángel enviado por el cielo para calmarte con mi luz. Calmarte con mi luz es esta carta, es la carta de la calma, de la paciencia, de la integración, ¿sí? Es la carta de la templanza, de tranquilizarte, de calmarte. Confía, deja atrás tus miedos. Te estoy diciendo, deja atrás tus miedos, deja que se marche su es, ocúpese de purificar su energía, avance hacia adelante, deje atrás tus miedos. Confía en los ángeles, nosotros estamos cerca curándote con valor, libertad, alegría, alegría y renacimiento. Alegría y renacimiento. Ya me había salido la carta de renacimiento, me voy a tratar de acercarlo lo más que puedo porque el Murcia acá no me deja para ver si ustedes pueden llegar a leerlo. Mira, repito, renacimiento, alegría, valor y libertad. Lo voy a dejar acá, ¿sí? Mi querido Géminis, creo que eso clarifica mucho tu lectura, sí, me habla de la libertad, que tienes que quitarte esto, ¿sí? ¿Te acuerdas que te dije que te tienes que liberar de cadena? Tú la vas a romper, probablemente dentro de un par de días, semanas o meses, pero que la vas a soltar, la vas a soltar. Viene como una rebeldía desde adentro hacia afuera y viene los bastas y hasta aquí fue o comienzas algo nuevo, ¿sí? Te da el valor y el coraje de comenzar una relación nueva porque tengo el mundo, el mundo liderando tu lectura. ¿Dónde tengo el mundo? Lo guardé. Tengo el mundo liderando tu lectura, me dicen. Mira cómo te encuentras como en un trampolín, como en una cuestión de no saber qué hacer, ¿sí? Como inestable. Por favor, Géminis, suelta eso, suelta los miedos, suelta la inestabilidad, avanza, ¿sí? No te paralices, ¿sí? No te paralices y disfruta del amor, bebe del amor, sé feliz con el amor, como se presente. Si se presenta casual, disfruta del amor casual. Hay muchas oportunidades en tu vida, no sé por qué, pero es así tu lectura, las posibilidades, oportunidades. Hay personas nuevas para llegar para ti. No lo veo en este momento, veo más bien como que Géminis disfruta de su soltería, disfruta de su soltería. Bueno, disfrútala. Un viaje, un camino nuevo. Viajando hacia el amor, viajando. Disfruta, disfruta el amor, viaja. Muchos de ustedes van a viajar, ¿sí? Por amor. Me dicen que es una boda, muchos de ustedes se van a casar, ¿sí? Me vuelve a decir, Clara, que yo no presté atención. Aquí tengo la alianza y la boda. Muchos de ustedes, no ahora, probablemente la propuesta sea más adelante, porque tengo para allá, de futuro, lejano, ¿sí? Pero esa boda viene con el sol incluido, viene para brillar, ¿sí? Muy estable, una relación muy estable que para muchos de los Géminis va a llegar. O ya está llegando, ¿sí? Apego al pasado, no te apegues al pasado. Experimenta la vida, qué bonito. Actúa con madurez. Y nuevamente, la última carta, el diablo, libérate de los condicionamientos. Esta carta es la misma que esta, ¿sí? Y habla de cadenas, ¿sí? El diablo tiene una cadena que está atando a Géminis, está condicionando. Bueno, lo que el consejo que te da el tarot es que te sueltes de lo que sea que te esté condicionando. Suéltate y libérate. Bien, Géminis, ahora sí, namasté.